Ahora con otra invitada de lujo, con la licenciada Edith Díez, que es psicopedagoga y psicoanalista. Una de las especialidades que trata es la dislexia, pero bueno, antes de empezar a desarrollar los temas, quiero saber si me estás escuchando. Sí, Roxana, buenas tardes, ¿cómo estás? Te escucho perfecto. Gracias por invitarme. Bueno, me alegro que nos puedas escuchar. Bueno, como decía hace un rato en la presentación, tenés varias especialidades, pero el tema que te ocupa hoy en día es la dislexia. Es una problemática que es difícil de llevar, de contener, de trabajar y de poder corregir, porque no tiene una solución definitiva, sino se puede acompañar en... Perdón, decías. No, que verdaderamente preguntas habituales son si la dislexia se cura. Y en realidad la dislexia no es una enfermedad, ¿no?, como para curar, sino que es una condición. Entonces, que tiene que ver con un proceso neurobiológico, ¿no?, y que también puede ser hereditaria generalmente. Pero bueno, esta condición, lo que uno aprende es a compensarla. Lo que aprende el paciente y lo que le enseñamos al paciente con dislexia es a compensarla, de tal manera que esa dificultad no afecte habilidades y posibilidades de aprendizaje, e inclusive de desarrollo profesional, porque para diagnosticar dislexia, el paciente no tiene ningún déficit en el coeficiente intelectual, todo lo contrario. ¿Y es más complicado en niños o en adultos? El adulto transita su dislexia sin saberlo muchas veces, ¿no? Entonces tiene todo un estigma de dificultades, que no puede, que no califica para algunas cuestiones, y algunos hacen todo un recorrido por la universidad, se reciben, pero con un costo altísimo. Entonces, yo recibo pacientes, hacemos niños, ¿no?, los papás consultan, y como la herencia es bastante determinante, cuando consultamos o cuando les pregunto y hay algún antecedente con dislexia, y la verdad, en ese momento hacen consciente o detectan la dificultad que tuvieron en todo su aprendizaje, pero, bueno, ¿no?, no se detectaba, no se tenía en cuenta, se consideraba como, qué sé yo, como que el niño tenía dificultades y listo, ¿no? Claro, se naturalizaba. Entonces, hoy está trabajando, e insistimos mucho, en estar atentos a lo que puede ser una detección precoz, porque eso nos permite justamente esto, que el niño aprenda a compensar esa dificultad que tiene. ¿Y cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede compensar? ¿Y desarrollamos? De qué manera, sí. ¿De qué manera se compensa? Claro, sí, sí. Y, bueno, un niño que no puede, la dificultad está justamente en procesos fonológicos, ¿no?, en los que el niño necesita asociar un sonido, ¿no?, a una letra, o sea, necesita asociar un grafema y fonema, porque después, a partir de ahí, se desarrolla toda la lectura, ¿no? Los niños tienen esa dificultad, y la notamos, los que tienen esa dificultad, la notamos ya desde jardín, jugando, si pueden reconocer en sala de 5 alguna de las letras de su nombre. Entonces, estos se pueden desarrollar predictores y empezar con el niño cuando inicia su proceso de lectoescritura, acompañarlo y trabajar muchísimo en los procesos fonológicos. Entonces, lo que se vio en pandemia, que fue, la verdad, espantoso, porque por el sufrimiento de los chicos y de los papás intentando enseñar a escribir, entonces se tomó como un proceso lógico, normal, porque faltó la escolarización, la asistencia del docente, o sea, la enseñanza explícita, y bueno, recibimos pacientes que ya estaban en tercer grado, algunos estaban ingresando en cuarto, y no estaban alfabetizados. Y es un trabajo, claro, perdón, y es un trabajo en conjunto, ¿no? O sea, tiene que ser un equipo de trabajo para que el niño pueda evolucionar, tanto desde tu área, ¿no?, y también del docente, ¿no?, que está a cargo. Claro, y de los papás. Y de la familia, por supuesto, que es la base, sí. Pero también entender que, en realidad, la inclusión de un niño, porque no es una discapacidad, antes se consideraba una discapacidad, se escondía, no se decía, esto es una condición, pero que se puede trabajar, y cuanto más tempranamente, menos frustración para el niño, pero también para el docente, porque al docente le gusta sentirse exitoso, sentir que sus alumnos aprenden, entonces hay que establecer estrategias comunes. Por ejemplo, si nosotros, desde el tratamiento, estamos trabajando recién con ciencia fonológica, y está el paciente asociando sonidos y pudiendo leer y escribir, palabras sueltas, no se le puede decir que escriba una frase. Y el docente, ¿ya está preparado, digamos, para encontrarse con un panorama de este tipo, digamos, para poder colaborar con el aprendizaje del niño? Y el docente, yo trabajo con colegios que verdaderamente trabajan muchísimo las posibilidades, y estamos en contacto en cuanto a cuál es la evolución. Entonces, bueno, cuando ya el paciente puede leer la consigna solo, y puede escribir, bueno, ¿qué hacemos? Puede responder de manera escrita, de manera breve, y complementar la información de manera oral, porque son pacientes que tienen una capacidad intelectual perfecta. Ahora, si al niño se lo relega, o se le pide justo lo que no puede, por ejemplo, que lea en voz alta, porque todos los compañeros leen, bueno, esto verdaderamente lo que genera es una inhibición, los chicos no quieren ir al colegio, tienen episodios antes de entrar al colegio, entonces, bueno, hay cosas que las logran todos, bueno, un niño con dislexia tiene esta dificultad en relación a sus pares, tiene una disminución en cuanto a sus posibilidades. Ahora, si adecuamos los contenidos, si nosotros podemos, o sea, si los papás pueden ayudarlo a contemplar, a entender contenidos que están traductos, todo esto a partir de tercero, cuando uno puede trabajar en primero y en segundo, cuando los niños se están adquiriendo, se están iniciando en la alfabetización, bueno, acá es menos notoria esa dificultad. Entonces, los chicos disfrutan, se ponen felices cuando leen alguna palabra, una de las formas de escribir es justamente de trabajar, ¿no? Con estómulas, ¿no? Con estómulas. Entonces, ahí se refuerza la habilidad fonológica, porque no la pueden inventar, no pueden decir la palabra que se imaginan que es, porque a veces leemos palabras habituales, comunes, reales, y otras veces trabajamos con pseudopalabras. Entonces, bueno, esto es muy lindo, muy estimulante para nosotros como profesionales, para los docentes y para el niño, verlos, o sea, la felicidad que les da cuando pueden armar una oración, por ejemplo. Es un gran logro, es un gran logro, después de tanto esfuerzo. Yo tal vez no hice la presentación del tema como corresponde, ¿no? Porque tal vez confundí a la gente, a los oyentes, pero en sí me anoté, para no crear esa confusión que hice, que es el trastorno del aprendizaje caracterizado por la dificultad para leer, tanto en niños como en adultos. Sí, 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 sí. Y, este, o sea, por eso la sigla sería DEAN, ¿no? Según el DCM-5, que es dificultad específica en el aprendizaje de la lectoescritura. Y este diagnóstico se arriba justamente cuando no hay, cuando se tiene un coeficiente intelectual promedio, sino ese no sería el diagnóstico, porque un niño puede no leer o no escribir, porque tiene un trastorno madurativo, un coeficiente menor, una inmadurez leve o moderada, ¿no? Entonces, ese diagnóstico de dislexia no corresponde. Claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea. Claro, o sea, es secundario a otro tipo de dificultad, a otro trastorno. En cambio, esto es una dificultad específica en el aprendizaje de la lectoescritura, así como vos recién lo compartías, Roxana. Y también esta aclaración, que lo padecen niños o adultos, porque justamente es una condición. Y ahora se detectó con... Falta corroborar, pero hay bastante evidencia. Con los estudios por imágenes, aparece en determinada área cerebral, justamente donde se desarrollan, o las que utilizamos para las habilidades fonológicas, tienen un funcionamiento distinto a pacientes con dislexia. Por eso decimos que es una afección que es permanente y no es una enfermedad que curamos, ¿no? Es algo... Por eso me expresé mal cuando hice la presentación y lo quise corregir. Exactamente. Claro. Perdón. Pero está bonito porque, con lo que decís, ¿no? Porque es una consideración bastante general. Se suele considerar así. Entonces, bueno, ahora está bueno saber que si bien es permanente, cuando se logra compensar esa habilidad. Además, viste, Roxana, que ahora se habla sin temor, porque cuando aparece famoso, cuando aparece en directores de cine... Actrices, actrices también que lo han dicho en distintos programas, en televisión, después de 40 años, ¿no? Se han animado y está muy bien. ¿Por qué ocultarlo? Y para el paciente saber que, bueno, que es gente notoria y que se ha desarrollado, pero perfectamente en la profesión que eligió, ¿no? Entonces, está bueno esto que... Y además, si hay algo que tiene que hacer un actor, una actriz, es estudiar un libreto. Claro. Entonces, está desarrollada a su estilo, a su forma, dentro de lo que pudo trabajar, compensar, está desarrollada la lectoescritura en todas las áreas, ¿no? En la asociación fonológica, en la lectura, en la fluidez de palabras, y bueno, por eso digo de una detección a término, porque si no afecta después la escritura, después poder dar respuestas en forma escrita, y por supuesto la comprensión de textos. Exactamente. Es muy importante, porque si no afecta las demás habilidades académicas, pero simplemente porque el paciente no pudo leer, o porque copió fuera de término, o porque no puede leer un texto largo. Bueno, ahora por suerte tenemos audiolibros, videos, nosotros trabajamos con un software, para que también desde lo visual, el niño pueda ver cómo armar una oración, cómo configurarla, cómo darle sentido. Entonces, hay muchas, muchas opciones. Alternativas, claro. Claro, claro. No pasa por, digamos, el intelecto, ¿no? Digamos, por la capacidad intelectual que tenga el niño o el adulto, sino de cómo manejar este tema, ¿no? Que es un obstáculo, pero bueno, se puede con ayuda de especialistas, de profesionales como lo sos vos y docentes, y bueno, la familia también, que tiene que contener al niño, y el adulto, bueno, también tratar de superar ese inconveniente para que no sea un obstáculo en su vida, en su carrera, en su trabajo, en lo que elija. Totalmente, totalmente. Inclusive, ahí pasé, me parece gracioso ahora que están los, el WhatsApp, ¿no? Sí. A veces en la entrevista les pregunto a los papás, ¿tienen antecedentes? No, 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 no. La verdad que sepamos, no. A mí me costó el colegio. Y después cuando escriben los papás, me mandan un WhatsApp, hay omisiones de letras, hay letras que se confunden con otras, entonces, mirá vos, ¿no? Son papás que se desarrollaron profesionalmente, que no lo detectaron. Sin saberlo. O sea, sin saberlo. Se ve que hay esas dificultades de omisiones, de cambiar una letra por otra, ¿no? Y bueno, ya está, lo pasaron, lo que pasa es que con mayor costo, ¿no? Esta cosa de compensar algo, lo podemos hacer cuando semos conscientes que necesitamos realizar ese proceso. Pero bueno, lamentablemente, pos-pandemia, antes también sucedía. Lo que pasa es que ahora se confió, ¿no? Fue una razón para algunos y otros una excusa para no afrontarlo, ¿no? Pero muchas veces fue una apreciación válida. Bueno, no lee porque no fue al colegio y nosotros no sabemos enseñar. Entonces, bueno, ha sido un desafío para nosotros intentar nivelar a chicos que estaban en grupos donde ya están todos alfabetizados y leyendo textos. Entonces, bueno, es un desafío, ¿no? Profesional, para los docentes, trabajar muchísimo la autoestima, evitar que el docente minimice y que le diga, bueno, no, esto no lo hagas, esto no lo hagas. No, sí tiene que hacer un niño, necesita producir acorde a sus posibilidades, porque esto le genera el deseo de progresar y de superarse. Licenciada, ahora cambiando de tema, según su experiencia, ¿cuál es la problemática que sus pacientes exponen en su consultorio? ¿Sí? Digamos, rasgos generales, ¿no? No estoy diciendo que me diga puntualmente. En rasgos generales, ¿cuál es la mayor problemática? Mirá, hay mucha recurrencia desde lo cognitivo. Bueno, hay muchas, muchas consultas por fracaso escolar, por dificultades académicas, también con adultos, ¿eh? Olvidándonos de lo que hemos hablado de dislexia. Sí. O sea, ya por fuera de este tema. ¿Pero por qué? Porque el estrés que existe en adultos y en niños, ¿no? En niños también, afecta funciones cognitivas. Y hemos padecido estrés, trastornos de ansiedad, temores, y esto afecta el deterioro cognitivo, afecta las funciones cognitivas. Entonces, bueno, aparecen consultas supuestamente basadas en fallas en lo escolar o en el aprendizaje o en la capacidad de concentración, en lo laboral, ¿no? Esta cosa de concentración y de organización, y son secundarias a procesos de estrés. Esto se ve mucho. Y desde lo psicodinámico, muchas dificultades vinculares, ¿no? Muchas dificultades vinculares en cuanto a desarrollar la empatía, ¿no? Yo consulto, pero bueno, en general está esta cosa de que hay mucho puesto en el otro, lo que el otro no puede, entonces, bueno, las cuestiones vinculares, orientación familiar, porque más allá de terapia de pareja, a veces, por lo menos yo digo que cuando alguien consulta por una dificultad en un niño, bueno, poco pregunto, me pregunto yo internamente, ¿cuál va a ser el paciente? Si el paciente va a ser el niño, si el paciente va a ser la mamá, va a ser el papá, o si vamos a trabajar verdaderamente a nivel familiar, ¿qué es lo que nos viene a decir el síntoma de ese niño? Ahora pregunto, a ver, tal vez no fue tan puntual, se aproximan las elecciones, la ansiedad, incertidumbre, agresividad, todo esto, ¿no? Aumenta bajo la presión, ¿no? Y yo creo que un año electoral ejerce bastante presión sobre las personas, porque es algo muy importante, es una elección muy importante para el país y para los ciudadanos. Entonces, ¿cómo lo ve usted como licenciada, como psicóloga, perdón, como psicopedagoga y psicoanalista? Acá lo que tenemos, que trabajamos en todo momento, todos los que hacemos análisis y los que no lo hacen, sean los que vienen con objetivo de trabajar algún tema puntual, pero esto aparece, ¿no? Se ve que trabajamos el proyecto, lo que nos ayuda a ponernos de pie, es la motivación, y la motivación tiene que ver con el proyecto sentido que tiene cada individuo. en momentos, en estos momentos, en este momento que vos citás, Roxana, que es cercano a las elecciones, por supuesto que está acá en juego, ¿cuál es el proyecto? Porque cuando hay desesperanza, o cuando... Incertidumbre también. Claro, claro, la palabra que se ha instalado, desde pandemia hacia acá, es la palabra incertidumbre. Inicialmente fue por, bueno, por esta cosa, ¿no? Esta pandemia que, que cuánto nos afecta, nos hizo vernos como finitos, como cercanos a, a la muerte, con posibilidades, ¿no? o con los que perdieron algún ser querido. Entonces, este tema, la incertidumbre, es, bueno, en cuanto a la vida, en cuanto a cómo vivimos, en cuanto al miedo, y también, esta caída de, si cae la esperanza, si cae la confianza, se desdibuja el proyecto, ¿cuál es mi proyecto sentido? Que es algo individual, personal, subjetivo, pero que se sostiene a lo colectivo. Así es. Por eso, me parece interesante tu pregunta, ¿no? Porque nada es, este, exclusivamente intrapsíquico, ni únicamente social, ¿no? Hay una, un intercambio profundo, entre, bueno, justamente, ¿no? La inteligencia emocional, está compuesta por la inteligencia interpersonal, y la intrapersonal, ¿no? Es el conocimiento de uno mismo, y el intercambio con los otros. Entonces, todo esto está en movimiento, en esta etapa. Bueno, me parece interesante, el señalamiento que hace. Bueno, muchísimas gracias, licenciada, ya la vamos a volver a tener, en el programa, porque es, eh, muy importante su aporte, y, aparte, habla claro, se entiende, Emanuel, yo sé que me miraba, porque quería hacer una pregunta, pero estamos un poco cortos de, de, de tiempo, pero la vamos a volver a invitar, para que pueda, eh, seguir, eh, bueno, alimentando nuestro conocimiento, y despejando dudas, clarificando temas, así que, bueno, estamos muy agradecidas, muy agradecidos, perdón. y bueno, me parece, también te agradezco, que haya sido una charla, así, distendida, eh, donde, y me, me alegra, que digas, bueno, que fue claro, porque a veces uno, tiene una postura, como demasiado técnica, o demasiado académica, y bueno, eso sirve solo en el consultorio, tal cual. Eso, eso ha sido así, así que bueno. De eso se trata. Gracias. No, gracias a vos. Muchísimas gracias. Bueno, nos estuvo.